entonces digo tengo mil quinientos pies cúbicos en total ahora cuánto yo necesito para enfriar ese producto a 41 grados con esta información ya quien le vende todas las máquinas y todo el equipo le va a decir ok ocupas un equipo de dos toneladas tres toneladas dependiendo el tamaño que usted va esté trabajando ok ahora cuando se va a trabajar un semi freezer ya el producto ya cambió ahora se pretende a semi congelar el producto ya las máquinas van a ser diferentes el espacio sigue siendo lo mismo pero las máquinas van a ser diferentes cuando ya se habla de congelar el producto que viene siendo ya un freezer que va a trabajar a cero entonces ya cambia otra vez la máquina porque es semi freezer el semi freezer se utiliza cuando vamos a congelar carnes que son fáciles de cortar con una cortadora se mete a una cortadora y es bien fácil cortar el producto que está semi congelado a que esté bien congelado el que está bien congelado la cortadora regular se amella la navaja en cambio cuando está semi congelado no está ni aguada la carne ni congelada y ahí eso se puede cortar bien esto se utiliza mucho en las carnicerías seguimos esto era el volumen el otro era área 10 times 8 which is 640 cubic feet of volume again the unit of measurement here is cubic feet where the unit of measurement for area was square feet again volume can also be measured in cubic yards cubic inches or the metric equivalent so see you don't need to be a math wizard to be an HVAC technician however you do need to be able to grasp the concept and measurement of area of the react and volume this concludes chapter three in this video series please feel free to review anything you're not clear on and I'll see you back here soon ok entonces nos vamos al knowledge check verdad y ya le entendimos a la a la cinta de medir verdad ahorita lo agarramos otra vez es que no le dije que cerrar al terminara bien lo cerré si es que lo tienes que terminar todo así como yo ahorita no lo terminé todo ok entonces pregunta una de cinco luis ok donde está la flechita qué medida es 3 octavos qué medida es juan donde está apuntando la flechita el primero dijimos que era un qué y luego enseguida un octavo después de un octavo no el tres octavos no es ahí 3 16 y luego y luego después del 3 16 sigue el qué un cuarto y después de un cuarto sigue 5 16 es decir después ah bueno qué viene siendo 3 octavos sabemos que no es 11 16 no un octavo media entonces qué es 11 16 o 3 octavos son 3 octavos recuerden ok ok miren de fácil a fácil forma fácil identificarla es esta las líneas chiquitas chaparritas las líneas chiquitas chaparritas estas exacto son las 11 16 y luego las medianitas son los octavos luego enseguida las otras van a ser números ya fraccionarios para más rápido hablar de la medida por ejemplo cada uno de los grandecitos cada uno de los grandecitos le equivale a un cuarto por ejemplo un cuarto y un cuarto son media ok luego después tenemos otro cuarto aquí sería aquí una pulgada un cuarto luego después una pulgada media y así entonces si yo tengo aquí del cero todavía no llego a la pulgada pero sabemos que los chaparritos son y luego los otros los más cortitos y los medianos y los largos los más largos son las pulgadas los más largos son las pulgadas los medianos son los cuartos los chaparritos son los octavos y los más bajitos chiquitos son los 16 entonces en dónde estamos pues tres octavos porque es uno, dos, tres ¿verdad? es correcto Juan ¿si le entendió? ok entonces son tres octavos bueno bueno ¿y esa? tres cuartos ahora estás ahora sí estás contando los los medianos ¿verdad? los más largos son los que le corresponden a la pulgada entonces seis uno dos tres cuartos ¿verdad? bien ahí no se nota muy bien pero ¿en dónde está apuntando? está a un ladito de un cuarto está uno cinco dieciséis ¿si Domingo? ¿si Juan? ¿eh? ¿tú qué Miguel? uno cinco octavos uno un octavo uno un medio sabemos que no está en media sabemos que no es un octavo entonces ¿cuántos? cinco dieciséis ¿verdad? uno dos tres cuatro cinco cinco dieciséis muy bien luego sacar de el área de este en pies cuadrados camarada multiplicar veinticuatro por diez doscientos cuarenta multiplicamos veinticuatro por diez estamos sacando el área volumen entonces serían doscientos cuarenta pies cuadrados ok calculadora ok luego ¿cuál es el volumen de una estructura que mide cuarenta de largo diez de ancho y ocho de alto este es para un walking cooler normalmente tres tres mil doscientos pies cúbicos ok pies cúbicos esta clase la pasamos al cienón ok bueno entonces agarramos diez minutos de descanso y regresamos entonces esta de aquí este es una bomba de calor un air handler el air handler es el que nosotros estamos viendo eh allí que acabamos de ver entonces este es es el air handler no es lo mismo que un furnace aquel porque el furnace es aquel que va a trabajar con con combustible gas propano o cualquier otra cosa pero este no este va a trabajar si son una una bomba de calor este va a trabajar con eh sus debidas las debidas máquinas que y componentes que requieren que se requiere para que sea una bomba de calor ¿cuáles componentes debería de tener para que sea una bomba de calor? ah acuérdense que en este tipo de máquinas nosotros no le llamamos condensador solamente le llamamos outdoor coil o indoor coil ok en cualquier momento que la válvula reversible haga su trabajo que es lo que va a hacer va a cambiar la dirección y ahora este se convierte en el indoor y este se convierte aquí desprende porque nosotros explicamos el cero absoluto ¿recuerdan cuál era el cero absoluto? menos doscientos setenta y tres en celsius y menos cuatrocientos menos cuatrocientos sesenta en ok de aquí desprende el cero absoluto y aquí es donde nosotros lo hacemos ¿por qué? porque aunque el otra vez domingo ¿se acuerda que un ejemplo el otra vez domingo yo otros trabajadores todos en la compañía fuimos a hacer una instalación de unos mini splits bomba de calor ¿dónde creen que los instalamos? en la pura nieve ¿y creen ustedes que el mini split va a trabajar a esa temperatura como bomba de calor va a poder funcionar? increíble como ustedes lo puedan ver pero si funciona ¿por qué? porque recuerden que el cojo de afuera en modo de calefacción ahora se convierte en el evaporador ¿qué es lo que está haciendo el refrigerante en el evaporador? hirviendo a baja temperatura entonces ¿de dónde va a sacar esa calor si afuera está frío? ¿de dónde? del mismo espacio recuerden que el movimiento molecular es frío para nosotros pero el movimiento molecular termina a los menos 460 Fahrenheit de modo que a partir de ¿hay calor en 30 grados? claro ¿hay calor en 20? ¿hay calor en 10? ¿hay calor en 0? hay calor el movimiento el movimiento molecular todavía existe allí de modo que la máquina es capaz de absorber calor del frío del mismo frío es capaz de absorber ese calor y luego mandarla hacia el indoor coil ahora porque la máquina bomba de calor está expuesta a esas temperaturas que están frías recuerden este collo de afuera se va a congelar y como se va a congelar la máquina tiene un sensor igual como la máquina de adentro entonces esta tarjetita que usted ve acá esta tarjeta ¿cómo se llama? ¿recuerdan de esta tarjeta? el defrost board defrost board o tarjeta de deshielo esta es la tarjeta del deshielo esta es la que se encarga de hacer su trabajo de prender apagar dirigir la válvula dependiendo la necesidad de modo que cuando usted vea un air handler así tiene que traer el defrost board si no lo trae allí lo tiene que traer en el outdoor coil si no lo trae lo tiene que traer acá ok luego dependiendo a los sears de la máquina usted va a ver más componentes aquí ahora en el caso de que esta máquina nosotros nosotros tuviéramos la necesidad en esta máquina de meterle un banco de resistencias para que es el banco resistencias recuerdan el deshielo que lo que hace en el deshielo en el deshielo que hace número uno cambia dirección al refrigerante número dos en el deshielo cambia de la dirección del refrigerante la válvula reversible hace el cambio aquí por medio del solenoide va a recibir la señal de la tarjeta haciendo el cambio de dirección del refrigerante y ahora este outdoor coil se convierte en condensador y el de adentro se convierte normalmente en evaporador ya ahora estamos metiendo frío adentro del espacio y este de acá se está descongelando porque se convirtió en condensador cambio de dirección del refrigerante y otra de las de las cosas que tenía que hacer el outdoor coil recuerden en el outdoor coil en el modo deshielo prende o no prende el ventilador no prende claro que no porque el ventilador de afuera este no debe prender en el modo deshielo porque el refrigerante al ser cambiado por la válvula reversible nosotros queremos que este coil se convierta en condensador y como está bien congelado por la parte de afuera y todos lados si le prendemos el coil el condenser si lo prendemos el condenser va a tardar más rato en deshacer ese hielo entonces que es lo que hacemos lo apagamos ahí para que toda la calor que ahora tiene el outdoor coil que se convirtió en condensador derrita todo el hielo que se acumuló en cambio si lo prendemos va a tardar uff porque porque le estamos absorbiendo eliminando lo poquito de calor que pueda generar y nosotros necesitamos esa calor en el condensador para que exacto entonces si la sacamos la calor no se va a descongelar entonces necesitamos que pare para que se escongele todo ok esto viene el examen ok en el modo deshielo para o no para el condenser coil recuerden en el modo deshielo van a venir como unas 10 preguntas más o menos ahora regresando al cambio de dirección en el modo deshielo cambió de dirección el refrigerante ahora este que se convirtió en condensador el otro real realmente evaporador en ese momento yo voy y verifico que este esté apagado hasta ahí checa que está bien que está haciendo su deshielo normal pero digamos que el espacio se enfría adentro entonces yo tengo que meterle aquí un banco de resistencias resistencias el banco de resistencias me va a servir para qué si yo lo prendo le instalo aquí en esta cajita se saca de aquí si yo le destapo allí puedo conectar mi banco de resistencias y de hecho la máquina trae las conexiones para conectar el banco de resistencias aquí solamente se conecta aquí aquí lo conecto es mi banco de resistencias para qué me sirve conectarle un banco de resistencias para compensar la temperatura del espacio de adentro de modo que si yo estaba en calefacción ¿verdad? yo estaba en calefacción y luego la máquina lo hace solo no lo voy a hacer yo la máquina solito lo tiene que hacer compensar la temperatura del espacio interior entonces si esta máquina estaba yo tenía piensen esta máquina está prendida y por aquí que vienen siendo los ductos yo estoy sacando 98 100 grados de temperatura ¿verdad? adentro está 65 grados yo estoy sacando 100 grados de temperatura en modo de calefacción entonces ciencias